Signan nacer, signan nacer Un muerto de milano, una piedra se ha reparao Y lo fuiste, un muerto de milano Acordó su nariz blanco Signan nacer, signan nacer Un muerto de milano, una piedra se ha reparao Signan nacer, signan nacer Signan nacer, signan nacer Signan nacer, signan nacer Signan nacer, signan nacer 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 ¡Gracias!